Mi querida jefa, usted manda y yo vedezco. Usted dijo mil tacos de canasta y aquí estoy. Llamé a mi amigo Daniel. Por favor, Daniel, mira, me preparo todo. Mi bicicleta, tenemos los tacos de chicharrón, de papa, de frijol, lo que usted quiera. Tacos de canasta gratis, ¿alguien? ¡Uh! Can you open your tacos or we can get a little shot? Can be spicy, I don't know. It's just beans. Okay, if it's just beans, I can eat it. ¿Una mordida? You want to go to the city again, I think. They have a lot of grease, it's great. Super rico, gracias. Muy rico. Super rico. Super rico. Gracias. Hay que enseñar a nuestros turistas lo rico de la comida mexicana. Y estos tacos de canasta siempre son los mejores, ¿apoco no, gente? ¿A poco no son los mejores los tacos de canasta? Sí, sí, Lore. Hemos cumplido con el reto. Así es, mil tacos regalados, aprendí de todo, hice caricio, hice todo, jefa. Misión cumplida y continuamos con más aquí en Venga a la Alegría. ¡Uh!